La lectura del Libro de los Números El Señor habló a Moisés, di a Aarón y a sus hijos Esta es la fórmula con la que bendeciréis a los hijos de Israel El Señor te bendiga y te proteja Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré El Señor tenga piedad y nos bendiga El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación El Señor tenga piedad y nos bendiga Que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra El Señor tenga piedad y nos bendiga Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe El Señor tenga piedad y nos bendiga Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su hijo Nacido de una mujer, nacido bajo la ley Para rescatar a los que estaban bajo la ley Para que recibiéramos el ser hijos por adopción Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama Abba, Padre Así que ya no eres esclavo, sino hijo Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, los pastores fueron presurosos a Belén Y encontraron a María, a José y al niño reclinado en el pesebre Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de este niño Todos los que lo oyeron, se admiraron de lo que les decían los pastores María, por su parte, conservaba todas estas palabras meditándolas en su corazón Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios Por todo lo que habían oído y visto, según les fue dicho Al cumplirse los ocho días para circuncidarle Le pusieron por nombre Jesús, como le había llamado el ángel Antes de que fuera concebido Que se les había Lubler Le pusieron por el pesebre Que se lleva escuchando en su corazón De que fueras enseñando Los pastores Bar naturales Si es más después de no se recuperar El tratado de llevar El tratado de llevar Le pusieron El tratado deishes Gracias por ver el video.